Ante la situación generada por el COVID-19, Aqualia ha informado que procede al cierre provisional de sus oficinas de atención al ciudadano. Sin embargo, se quedará prestando atención a sus clientes a través de los distintos canales que ya venían funcionando normalmente. Atención telefónica, aplicación móvil gratuita, Aqualia Contact, oficina virtual ubicada en la página web www.aqualia.com y el perfil de Twitter, arroba Aqualia Contact. Por otro lado, el pasado viernes la compañía ponía en marcha un plan de contingencia con el objetivo de limitar y minimizar el impacto generado por la crisis del coronavirus en su actividad, garantizar la continuidad de los servicios y proteger tanto a empleados y empleadas como a usuarios y usuarias. La calidad y la seguridad del agua del grifo se mantiene inalterable. Tal y como ha publicado la Organización Mundial de la Salud en su informe técnico Gestión del Agua, Saneamiento, Higiene y Residuos para COVID-19, los habituales tratamientos de desinfección resultan totalmente eficaces para la eliminación del virus. El plan puesto en marcha por Aqualia incluye una batería de medidas, entre ellas reforzar las medidas higiénicas habituales, el establecimiento de retenes para servicios mínimos, la modificación de turnos o la flexibilidad horaria, la organización de una bolsa de empleo por si se presentaran necesidades urgentes, la reducción de la presencia de trabajadores en los lugares habituales de trabajo cuando sea posible, no tomar lecturas interiores, la priorización del teletrabajo y la atención al ciudadano por teléfono y medios telemáticos.